Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y camedur. Amigas y amigos, gusto saludarlos desde Sarandí del Cí, donde se origina nuestra propuesta informativa. Estos son los avances de la información de hoy. La Sinfórica Juvenil se presenta hoy en Plaza Doctor Enamorado presentando un concierto navideño. El Poder Ejecutivo definió disminuir el valor de la tasa de interés de 5 a 2% que pagan las cooperativas de viviendas. La selección de Sarandí del Cí comenzó sus entrenamientos para la próxima Copa de Selecciones a jugarse desde mediados de enero. En cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general, más de 50 consultas de especialistas mensualmente, técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio, internación domiciliaria a las 24 horas, delivery de medicamentos y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. ¡Camedur! Se acercan las fiestas y en todo útil, precios de locura. Lata de arveja, 1 por 25 pesos, 3 por 23 pesos cada una. Arveja jardinera, 1 por 39 pesos, 3 por 36 pesos cada una. Durazno en albíbar, 1 por 89 pesos, 3 por 85 pesos cada una. Cerveza Brahma, funda de 12 a solo, 560 pesos. Y como todos los años, todos los accesorios necesarios para armar el árbol de Navidad. Todo para las fiestas, en todo útil. Verro y Estésarán, Salandí del Gí. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. La Sinfónica Juvenil de Durazno se presentará esta tardecita, allí en Plaza Doctor Enamorado. El evento está previsto para las 20 y 30 y se trata de un concierto navideño. Exactamente, es un espectáculo que venimos coordinando desde hace ya unas dos o tres semanas con Guillermo Moreno Cachón, que es el nuevo director de la Orquesta Sinfónica, de ambos núcleos, de aquí de Durazno y de Sarandí del Gí. Y bueno, venimos organizando una presentación como cierre del año, si bien ellos ya terminaron oficialmente las actividades. Venimos pensando algo en conjunto, concretamente un concierto de Navidad que se hizo la semana pasada en Durazno y la idea es repetirlo aquí en la ciudad. Y estamos hablando de la totalidad de los dos núcleos, más de 40 integrantes que estarían acercándose hoy por acá. El espectáculo va a comenzar a las 20 y 30 horas en Plaza Doctor Enamorado. Ellos van a estar desde las 18 horas en Casa de la Cultura ensayando y poniendo a punto los instrumentos. Y la idea es una presentación en forma grupal abierta a la sociedad como cierre de fin de año. Y la idea es un concierto de Navidad. Nos están invitando a eso, a un concierto navideño. Sugerimos que el público que se arrime, digo, lleve su silla porque esperamos una buena cantidad de público. Y desde ya estamos invitando a que concurran a la Plaza Doctor Enamorado para poder apreciar este concierto navideño que nuclea a ambos grupos de la Sinfónica y que tiene muchos representantes de aquí, de Sarandí del Gí. ¿Es de alta calidad? Por supuesto. La Orquesta Sinfónica Juvenil, como todos sabemos, viene trabajando ya desde hace muchos años, tanto a nivel departamental como nacional. Y los dos núcleos, tanto el de Durazno como el que tenemos aquí en Sarandí del Gí, han sido partícipes de presentaciones a lo largo de todo el país, y principalmente en Montevideo, en espectáculos importantes. Y vienen generando una trayectoria bastante valorable en todos los lugares donde allí se presentan. Entonces, es muy bueno poder haber concretado este concierto para Sarandí del Gí. Freddy, ¿qué va a pasar con la entrega de premios de las vidrieras? ¿Se va a hacer allí también en la plaza? Bueno, la idea es aprovechar el momento, porque lo teníamos previsto para la semana pasada, a la entrega de los premios de vidriera y de concurso de pesebres o decoraciones navideñas de los hogares. Pero está, creímos, ese día que se iban a entregar los premios, era también el cierre de las actividades en Padi, y entonces no creímos oportuno superponer ambas actividades, digo, porque por lo general el público es casi siempre el mismo que concurre a todos los espectáculos. Entonces vamos a aprovechar hoy, 27, para poder, no sé si entregar en el momento, pero sí dar a conocer los premios, tanto de vidriera como de concurso de decoración y pesebres de hogares navideños. ¿Sabías que estudiar inglés te abre las puertas al mundo? En London Institute, clases a partir de los 5 años, jóvenes y adultos, clases extracurriculares, deberes vigilados, horario de apoyo, talleres grupales, consultas en todos los niveles, exámenes nacionales e internacionales dictados en Sarandí del Sí, los adultos sin exámenes obligatorios. Estamos a tus órdenes en Justo Lema 424 Sarandí del Sí, por el 099-485-168 o en nuestras redes sociales, Instagram, arroba London Sarandí del Sí, Facebook, London Sarandí del Sí, by Fernanda Mederos. Se vienen las fiestas, y en Colorearte tenemos el obsequio especial para tus seres más queridos. Para los más chiquitos, juguetes, un montón de juguetes, y siempre opciones para regalar o regalarse. Además, árboles navideños y cientos de accesorios para que te quede bien bonito. Vení a comprobarlo, estamos en Sosa Bernadette 689, celular 098-945-052. Colorearte, papelería y regalería, abierto de lunes a sábados de 8.30 a 12 y de 15 a 19 horas. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del Sí, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Tres meses han pasado, con esfuerzo y dedicación, porque cada día trabajamos para brindarles el mejor servicio, representando las mejores marcas, disponiendo de un sinfín de artículos de ferretería para apoyar cada uno de sus proyectos. En estas fiestas tradicionales, Estela y su equipo, solo quieren decirle gracias. Ferrecentro Sarandí del Sí, tu confianza nos hace crecer. Carnicería del Sí, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del Sí, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Como en años anteriores, este 29 de diciembre, la fundadora de Sarandí del Sí tendrá nuevamente su homenaje. Si bien la hora no ha sido confirmada hasta el momento, se estima que será sobre las 19 horas, el acto que al pie del monumento en Avenida Petrín y Dolores Vidal se efectuará precisamente al reconocimiento. Una ofrenda floral, algunas palabras alusivas, comprenden el sencillo acto de recordación y agradecimiento a la fundadora de Sarandí del Sí en el festejo del 147 aniversario. Bueno, una noticia importante para los cooperativistas de viviendas. La tasa de interés, el Poder Ejecutivo decidió que la bajará del 5 al 2% y además será retroactiva a marzo del 2020. Posiblemente lo que se determinó por parte del gobierno y a través de la resolución del Ministerio de Vivienda sea la noticia más importante que reciban los cooperativistas de vivienda de los últimos años. Es un reclamo histórico, la rebaja de la tasa de interés que en el año 2008 se había llevado del 2 al 5% y que un reclamo que se recibió durante 15 años por parte de las organizaciones sociales. Nosotros entendemos que con razón el gobierno anterior no había tomado determinaciones en ese sentido y cuando sumió este gobierno se empezó a estudiar la posibilidad de rebajar la tasa, cosa que se hace con esta resolución bajando la tasa de interés al 2% para aquellas cooperativas que tengan un plan de pago saludable, que sean buenos pagadores pero que además se hace retroactiva el 1 de marzo del año 2020 a los efectos de que durante todo el periodo de gobierno las cooperativas paguen una tasa de interés al 2%. ¿Esto qué significa a grandes rasgos? Significa, por ejemplo, que una vivienda que hoy está pagando una cuota, una familia está pagando una cuota de 6.000 pesos pasa a pagar en el entorno los 12.000 pesos. Eso significa, entre otras cosas, mayor poder de compra para esos trabajadores, la posibilidad de abaratar su vivienda. Estamos hablando de que en los 25 años de plazo una vivienda de dos dormitorios que hoy pagan en el entorno los 115.000 dólares va a pagar en el entorno los 85.000 dólares. O sea, la vivienda se abarata a 30.000 dólares para la familia y los trabajadores. Todo eso es algo que nosotros entendíamos justo que era un reclamo sí histórico pero que se atiende por parte de este gobierno como parte del compromiso que se ha asumido desde el 1 de marzo del año 2020 hasta ahora. ¿A cuántos cooperativistas beneficia esto? Y esto beneficia a las miles de cooperativas de vivienda no solamente las viviendas de ayuda mutua las viviendas por ahorro previo las viviendas de propietarios las viviendas del plan de vivienda sindical o sea, estamos hablando de centenas de miles de uruguayos que se van a ver beneficiados por esto además en un sector como es el sector trabajador que estaba necesitando este tipo de señales y que el gobierno hoy no solamente colabora con abaratar la vivienda a la que acceden estos trabajadores sino básicamente también les aumenta el poder de compra de aquí para adelante porque en definitiva van a tener que erogar menos por mes en esa cuota. Yo soy aquel que te llama buscando calor Este 31 de diciembre llega Valsi al Club Sarandí Ya te superé, yo ya te olvidé Tremenda fiesta para recibir el año Pa' que me diste alojamiento en tus brazos Valsi, NDK Disco y Vos Socios invitados Te cuento que Daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida Lubricantes móvil El Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con super protección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Telefono 4367-9799 O 099-367-876 En Optica Sarandí te ofrecemos un servicio integral para solucionar tus problemas de visión en menor tiempo Refractometría computarizada sin costo Atención de un óptico técnico contactólogo permanente Hacemos gran parte de los anteojos en el acto Además joyería, marroquinería y platería criolla Optica Sarandí, Sarandí del YI, frente a la plaza En el centro mismo del país Hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del YI, Refugios Hotel En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal Regalos, Perfumería Nacional e Importada Minicajero Brow Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780 Los seleccionados de Sarandí del YI comenzaron sus entrenamientos De cara a lo que va a ser el próximo compromiso El próximo campeonato nacional de selecciones En este caso del sur El primer compromiso oficial para la verde será el 14 de enero Frente a Durazno en el estadio Silvestro Octavio Landoni Discutándose los encuentros en sub-17 y mayores El entrenador de la selección mayor vuelve a ser Matías Pereira Mientras que Lautaro Nerón tendrá a cargo el equipo sub-17 Según destaca el portal A Nuestra Manera Con información proveniente de la propia liga La selección de Sarandí del YI volverá a contar con Gerardo Gazañol Además de Diego Pereira, Isaías Delgado y Facundo Barnech Todos refuerzos importantes para el combinado local Además se maneja la posibilidad de un posible pase de AUF Para la selección sarandicense Amigas y amigos, como siempre de lunes a viernes Estamos aquí para continuar informándoles a través de Noticias del YI Han sido muy amables, hasta mañana, gracias Noticias del YI fue una presentación de ANCAP Sarandí del YI Todo útil y CAMEDUR